Mi vida no es la misma sin ti, mi cama te extraña, ya no puedo dormir sin el calor de tu cuerpo Mamita que cuerpo, quien es ese pendejo Amigo date cuenta, yo estoy aquí de paso y no pago renta No es mi culpa que yo las mantenga contentas, mi pura presencia así las calienta Yo no quiero saber, si yo te contara como ella me agarra Mi amigo es la misma, amigo ya no le des vueltas, que decidas si eres tú o soy yo A ver, con quien te quedas Cuando me besan yo no siento nada, eso que hacemos no se llama amor Les hablé porque tenía ganas y fue un error Porque creen que estoy enamorada, si yo tan solo buscaba calor Mejor me busco otro drama, un drama mejor Que su... Que su... Que su...